Muy bueno Esto no ha sido un vídeo, tío Muy buenas chicos, mucho mejor Bienvenidos al... Oh, no sé qué número es Creo que 23. Y va a ser un pregunta Mike Un poco especial, porque no voy a empezar Leyendo ninguna pregunta, voy a empezar Comentando algo que me apetece compartir Con vosotros Y es un poco en qué punto estoy Y... Y cómo me siento Aparte No voy a poder grabar, tío Tengo que deciros, ¿vale? Que estoy en un momento que... No sé qué explicarlo, tío Lo que quiero comentar antes de empezar el pregunta Mike Es que estoy en un momento Muy interesante de mi vida Porque estoy como En un momento muy tranquilo Muy contento con lo que hago, muy contento con el canal Muy contento con todo lo que está pasando Tengo que decir que estoy súper ilusionado, ya lo comenté en un vídeo Pero quiero explicaros un poco más De qué va el rollo. De hecho, mañana me voy justo a Madrid Y me siento súper agradecido por todo lo que está pasando Creo que es una oportunidad increíble El hecho de poder viajar haciendo lo que me gusta Aunque sea aquí al lado, ¿vale? Y de hecho estoy en un punto que me apetece de nuevo Volver a hacer alguna quedada, ¿vale? No la voy a hacer este fin de semana en Madrid Porque voy a dar el taller solo Y de hecho voy porque era algo que me pedíais muchísimo Que fuera a dar un taller a Madrid Y ahí lo tenéis Pero básicamente lo que os quiero decir Es que van a ver... Atención porque esto es gran noticia, ¿eh? Y lo adelanto aquí Van a ver quedadas este verano Y voy a intentar, voy a hacer todo lo posible No voy a ir fuera a España O sea, perdonadme Ya pido perdón nada más empezar Porque sé que esperáis esto Pero sí que voy a ir a varias ciudades de España Y con eso quiero decir que voy a ir A Madrid y a Barcelona a hacer una quedada Pero me gustaría, me gustaría ir a dos ciudades más O sea, me gustaría este verano Y en concreto en julio Hacer cuatro quedadas en cuatro ciudades distintas de España Porque creo que es súper clave Además he estado pensando en las quedadas que hice hace un tiempo Y fue algo increíble O sea, realmente me consta que mucha gente se conocía en esas quedadas Ahora son muy amigos Y me lo vienen a decir a mí Que gracias por hacer esas quedadas Así que me siento como un poco con la obligación De volver a hacer una quedada Porque creo que es algo súper guay Que alguien que tenga algo en común Como el caso del estilo de la magia Se conozcan en esas quedadas Y gracias a mí o no Me da igual si es gracias a mí Pero que nos reunamos Y que volvamos a tener esos momentos que tuvimos Hace dos años Y es que me estoy acordando Y fue increíble de verdad Y me gustaría repetirlo Así que no me enrollo más Y simplemente avanzar esta noticia primicia en exclusiva Vale, pues empezamos con la primera pregunta De Magic Frank Miguel, otra pregunta más ¿Qué opinas sobre el rap del Cardistry? Me voy a quitar esto ya Pues tengo que decir que me moló muchísimo Es un vídeo que hizo un suscriptor Con una canción donde rapeaba Contando movidas de Cardistry Hablando de movimientos y de un montón de cosas Y me mencionaba a mí en el rap Y realmente me hizo mucha ilusión O sea, cuando hacéis cosas tan increíbles como esta En la que de alguna manera indirecta o directa aparezco Me mencionáis Es algo que me fascina Y la verdad es que además Tengo que decir que el estribillo me mola mucho Cardistry Cardistry Fue guapísimo, tío Tenéis que ir a ver ese vídeo Por favor, verlo Mola mucho Vale Siguiente pregunta Perdón Si llueve ya sabéis por qué es Siguiente pregunta de MateDF ¿Qué barja estás usando mientras lees este comentario? XT Un saludo desde Argentina, crack Estoy usando una Anglo Rook En color azul Que por cierto la he retomado Hace unos días Y ahora entiendo por qué me molaba tanto hace un tiempo Es que es muy guapa Intacto Mola mucho Siguiente pregunta de Magic4 Cock Eh, Miquel ¿Por qué no haces dos preguntas Mike en directo? Muy buena pregunta Saludos desde el sofá de mi casa Grande Y tienes que coger esta pregunta simplemente porque tengo una baraja en la mano Ya somos dos En el sofá Y con la baraja ¿Vale? Eh, ¿por qué no hago dos preguntas Mike en directo? Bueno, pues es una muy buena pregunta Y de hecho Estoy tan motivado De hecho es que me mola mucho hacer aquel directo que hice En plan por sorpresa hace unas semanas Que seguro que Igual estás viendo este vídeo Y no te has enterado de ese directo Porque fue totalmente inesperado Así que quiero volver a hacer uno en directo Es más Atención, eh Promesa No sé si la cumpliré Espero que sí El siguiente pregunta Mike Va a ser en directo No sé el día todavía Ya lo anunciaré por las redes sociales Por Instagram, por Twitter y por Facebook Así que si no me sigues, sígueme Porque lo diré por ahí Pero el siguiente pregunta Mike Va a ser en directo Importante Segunda primicia Este es el pregunta Mike De las primicias Quería preguntarte ¿Qué opinas del futuro del canal? Buena pregunta ¿Seguirás haciendo vídeos? Eh... ¿Qué opinas? Saludos Como tú me lo mandaste a mí Seguramente no te acuerdes Pero amigos míos Te hicieron una baraja Sé que amigos Hicieron esa baraja Porque me la dieron a mí Que lo dije en el directo Anterior que hice Y es una baraja Espera que sigo Acabo con la pregunta Y pidieron que le mande saludos Al grupo de Whatsapp Pero aún tengo ese vídeo Jaja Eres un ídolo Pues sí Lo que decía Que esa baraja Me llegó Me vinieron a ver a cielo Y me dieron la baraja Y fue increíble Porque en el momento Pensaba que me la daban Para que la firmara Y la voy a firmar Y me dicen No, no es para ti Y llamarme Raro Pero no estoy acostumbrado No soy como esos Youtubers que tienen millones de suscriptores A que sus subs Le den regalos Y era como Joder tío Me hizo una ilusión O sea De verdad O sea Me emocione que te cagas No estoy acostumbrado A recibir regalos Y me hizo muchísima ilusión Esa la baraja Que hice Santiago Y la tengo allí guardada Con mis barajas favoritas Porque es que además Me encanta En el directo la enseñé Y no sé si la he enseñado En algún otro vídeo más Es posible que sí Me esté repitiendo Y lo estoy diciendo dos veces Pero es una baraja Genial Y que me hizo muchísima Muchísima ilusión Siguiente pregunta De Rakska Yu ¿Qué opinas de los tatuajes en magos? Yo tengo una 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 No lo sé leer tío Una pica En la muñeca En la parte de la palma Para mí se ve genial Pero para el público No sé Tampoco creo que Que pase nada Por llevar tatuajes De hecho Yo me he hecho este Hace muy poco Que ya me lo estáis poniendo En un montón de comentarios Había varias preguntas Sobre el tatu Voy a comentar un poco Qué significa el tatu Porque es mi símbolo ¿Vale? ¿Y qué significa mi símbolo? Es una carta Porque está inclinada O sea Para mí Este símbolo Significa absolutamente Todo Todo lo que soy yo En Magic Cardistry Porque Es exactamente La misma inclinación Que tendría una carta En un Roman Cut Y el Roman Cut Fue el primer movimiento Que me identificó Fue por el que empecé A ser conocido Y marcó un antes Y un después en mí Y para mí No sé Creo que dice mucho De mí este símbolo Y sobre todo No me mola poner identidad Porque No quiero Identificarme con ninguna carta O sea Como sabéis El as de corazones me encanta Pero me mola mucho Que sea tan minimalista Y que sea solamente unas líneas Y creo que No está nada mal Tener tatus En los magos Igual que no está nada mal Que cualquier persona Tenga un tatu No sé por qué Un mago tendría que ser diferente O sea Forma parte de quién eres tú Y si te apetece Háztelo Una pica en la palma Lo que sea ¿Sabes? Siguiente pregunta De Facundo Lite ¿Habrá un CCHC Number 3? Sí Habrá Así que ir practicando Porque va a ser Increíble Y ya os aviso Y ya os aviso Que los premios Del CCHC Número 3 Van a ser brutales O sea No sé cuáles van a ser Pero os aviso Que van a ser increíbles Me comprometo en ese punto Porque el CCHC Es algo que me encanta organizar Y estoy súper contento De la acogida que ha tenido Para mí es algo brutal El ver que Desde todas partes del mundo Enviáis vídeos Y que os lo curáis Que te cagas Y estáis súper ilusionados Por participar Y es algo que Espero no dejar de hacer Porque El primero que se ilusiona Cuando hay un CCHC CCHC Dios Me está costando mucho El primero que se ilusiona Soy yo Así que Segurísimo que sí Siguiente pregunta De Derian Martínez ¿Alguna vez alguien te ha dicho Que se volvió mago profesional En la magia Gracias a ti? Y si así ¿Cuál fue tu sensación? Saludos desde Panamá Pues 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 Por suerte Tengo la suerte esa De llegar a A bastante gente Y recibo bastantes Mails de gente Que me dice Algo parecido A lo que dices Que gracias a mis vídeos O gracias a lo que hago yo En el canal Se han enganchado la magia Y actualmente son magos Recuerdo que hace un tiempo Un chico Hice un vídeo Hablando de su primera actuación De magia Y me mandó el vídeo Solo para mí Y era un vídeo Agradeciéndome Todo lo que estaba haciendo Y que gracias a eso Él había podido hacer magia En directo con gente Y las sensaciones Que había tenido Bueno Decía que era todo Gracias a mí Era un vídeo increíble Lo tengo aquí grabado Así que sí 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 me lo han dicho Y también me han dicho Atención Atención a lo que me han dicho también Gente que a lo mejor No practica tanto Cardistry O magia Pero sigue viendo mis vídeos O sea Y eso Me llena que te cagas Porque en teoría Mi canal es de magia y cardistry Pero Que sigas viendo mis vídeos Significa que hay algo más Y es algo también increíble O sea También lo quería comentar Siguiente pregunta De Izarram Mata Oye responde por favor ¿Puedes hacer todo un vídeo Hablando como un mexicano? Llego pidiendo desde hace mucho ¿Por qué un vídeo? Dijiste que lo harías Ay pues Tengo que decir Querido Izarram Que Que es que no puedo No puedo wey No puedo hablar mexicano Es que no Fíjate que lo intento wey Pero es que no No me sale No me sale Ay pues ahorita Lo estoy haciendo Fíjate tú Que curioso Pero es que ¿Sabes qué? Esto no lo sé Si lo sabías Igual si viste Algún pregunta Mike Cuando de repente Apareció Mickey Wonka Igual podrías intuir algo wey Pero es que a mí me encanta Poner acentos de otros países Y me divierto muchísimo Es pedo Pues que sepáis Que me encanta Poner acentos De otros sitios O sea es algo que Y hago muchísimo Cuando estoy con mis colegas Y tal O sea me encanta Argentina también podría O sea no te creas Que no se pone Acento argentino A ver si hablo de Argentina Se van aquí A decir Te creí Se habla mexicano Y no me va a hablar argentino Pues che Pero también Che ¿Argentino? No estoy seguro Dios Que desastre Bueno Siguiente pregunta Dios mío Madre mía Juan Sergio Ceballos Hola serios de México 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 No México ¿Crees que tu felicidad Depende mucho Totalmente de tu magia? Tío Pregunta seria De repente es como Hostia ¿Crees que tu felicidad Depende mucho Totalmente de tu magia De tu cardistry O de ambas? Por cierto Tus vídeos son de lo mejor Gracias por lo último Y te tengo que decir Que mi felicidad No depende Ni de la magia Ni del cardistry Ni de las dos De hecho Mi felicidad No depende de nada De lo único que depende Es de estar vivo Porque yo creo que la felicidad Contrariamente a lo que se nos dice Desde siempre Que se nos dice que es algo A lo que tenemos que llegar Vas a ser feliz Vas a conseguir ser feliz Yo creo que La felicidad es el estado natural del hombre O sea Nacimos felices Lo que pasa que en ese viaje Hay algunos que nos han convencido De que tenemos que llegar a serlo Pero para mi O sea Me he puesto así De repente super profundo Después de los atentos Pero o sea Lo que quiero deciros Es que Mi opinión de la felicidad Es que Tú ya eres feliz Tú ya eres feliz Y ese para mi Es el primer punto de partida Y toda idea Todo proyecto Que lances Siendo ya feliz Es un proyecto completo Porque nace desde una persona Que es completa Y para mi es algo Algo que Que tengo mucho en cuenta En mi vida Algo importante Parece que no Bueno chicos Pues aquí el Preguntamike Voy a las preguntas de Instagram Porque he colgado una foto Hace unos minutos A ver Que hay por ahí Vale voy a elegir al azar Tututututu Esta De Shadows Masters Cuando te sientes desmotivado Cansado Y te dan ganas De rendirte de todo ¿Cómo haces para volver a sonreír Y seguir adelante? Dios Es que buena pregunta Pues Hay varias maneras De hacerlo Cuando te sientes desmotivado Pero una de ellas Es recordar Por qué haces lo que haces Yo como tengo vídeos Voy a vídeos antiguos Y recuerdo Por qué estoy haciendo Lo que hago O realizo juegos de magia Antiguos O cosas Que están ahí como un poco En el inicio de todo Y eso me recuerda A quien soy Y me parece una tontería Pero me carga de motivación Y es algo interesante Tener esos pequeños puntos De apoyo Imaginaros que es como una escalada ¿No? Y tenéis esos puntos de apoyo A los que si a lo mejor Os caéis un metro Clack Te aguantas Porque es un punto de apoyo Que no te falla Y bueno También quizá Un colega también podría ser Ese punto de apoyo Pero un recuerdo Un recuerdo es algo Que solo depende de ti Solo depende de ti Ir a ese recuerdo Y recordar Por qué Estás haciendo lo que haces Qué quieres transmitir Y quién eres Eso es lo que hago Siguiente pregunta Tu De Godoy02 ¿Qué es lo que más te desquicia? Absolutamente nada O sea No me desquicia nada O sea Sí Hay algunas cosas Que me inquietan Más que otras Pero desquiciar Absolutamente nada Y menos ahora Que ahora mismo estoy En una etapa muy zen De mi vida Siguiente pregunta Venga Una mate de Instagram Va Estoy que lo tiro hoy Venga va Siguiente pregunta LarryMM ¿Sabes bailar? Buena pregunta Pues Tengo que decir Que sí Sé bailar De hecho No sé si decirlo Tío Desde hace un mes Me da como vergüenza Estoy yendo a clases De blues Es que era un colega Que baila Y es profesor Y no paraba De decirme Que me apuntara Y al final Voy con él De profe O sea Es un grupo No voy Estoy solo con él De profe O sea no me malinterpretéis Pero sí tío O sea sé bailar Y me encanta bailar Quiero que O sea ayuda a desconectar Un montón Ayuda a conectar Con las personas Un montón también Y sobre todo Y me parece una tontería Pero si haces magia O haces algún tipo de arte Que requiera coreografía O incluso tendría Para la edición de vídeos Es algo muy clave Entender el baile De hecho De esto hablo en mi magia Es que el baile Es súper importante El tema de cómo se mueve El cuerpo O los objetos Al compás de la música Así que Si no te has planteado bailar Plantéatelo Porque parece más importante De lo que crees Y bueno chicos Pues hasta aquí El vigésimo tercer Pregunta Mike Espero que os haya gustado No te olvides dejarme un comentario Con tu pregunta No para el siguiente Pregunta Mike Que va a ser en directo Sino para el otro Pero déjamelo En los comentarios Escribe tu pregunta Y la tendré en cuenta Me puedes preguntar De Cardistry De magia Por cierto Hoy la baraja No la he movido Demasiado De mi vida Me puedes preguntar De lo que quieras Si es de mi vida No os flipéis tampoco Pero bueno Me voy a preguntar De lo que quieras Tú eres libre Y bueno chicos Hasta aquí el vídeo Y nos vemos En el siguiente Hasta luego Chao No podía hacer un sprint muy largo Porque estoy en exteriores Y paso de liarla A ver si puedo Bueno Más o menos Chao Hola Muy buenas Solo a mi se me ocurre grabar Un día que hace viento en exteriores Aquí estoy enfocado seguro Pero aquí que pasa Aquí ya robó Aquí sí Aquí no Aquí sí Aquí Y si salgo tumbado ¿Salgo? Oh Dime que salgo por Dios Quiero hacer así el pregunta Mike